Eva María Recuerdo de su ausencia Sin la menor indulgencia Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Y este es otro Discusión Musical Ranchera Así, así, así nomás A bailar, a bailar Paso las noches así Pensando en Eva María Cuando no puedo dormir Miro tu fotografía Qué bonita está Bañándose en el mar Tostándose en la arena Mientras yo siento la pena De vivir sin tu amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¡Ese teclado, Ignacio! Y las palmas arriba, arriba, arriba Apenas puedo vivir Pensando que ella me quiere Si necesita de mí Y si es amor lo que siente Ella se marchó y solo me dejó Recuerdos de su ausencia Si la menor indulgencia Si la menor indulgencia Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¡Esto es para ti, chiquitita! ¡Eva María! ¡Esto! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¡Con cariño este recuerdo! ¡Se fue Eva María! Fusión Musical Ranchera Fusión Musical Ranchera Fusión Musical Ranchera